muy buenos días amigos bienvenidos a otro episodio de tiendita los bolis el día de hoy te voy a platicar acerca de lo que sucedió ayer ayer llovió pero nos cayó lo que yo le llamo nieve mexicana o sea granizo amigos como puedes ver ya metimos crema al ala de media y aquí adentro no sé si se alcance a apreciar pero ya trajimos también lo que es queso oaxaca así que ahora ya estamos vendiendo queso oaxaca y queso panela amigos el día de ayer como te comentaba granizo pero seguimos firmes se nos metió un poco el agua pero aquí seguimos el día de hoy sabadito alegre 25 de junio abrimos temprano para esperar a la mesa y sobre todo hay que ser constantes porque abrimos a las 7 de la mañana porque como a las 7 y media empieza a pasar la gente que se va a las fábricas a trabajar y pues pasan por su chiclecito su galletita o algo verdad a veces sí a veces no pero pues de todos modos hay que estar ahí esta semana metimos el queso oaxaca y también el chocolate abuelita que con esos días que ha estado lloviendo nos lo han estado pidiendo mucho ya estamos a punto de ir a rato por botanas porque se están terminando también y es lo que te quiero decir el día de hoy trata de meter por lo menos una vez a la semana un producto nuevo amigos un producto nuevo no tiene que ser producto grande puede ser producto pequeño ok porque la gente siempre te va a estar pide y pide así que trata de meter un producto o dos a la semana conforme puedas pero sobre todo mete algo que te estén pidiendo ok así que muchas gracias espero que este consejo te sirva nos vemos en el próximo vídeo si aún no te has suscrito suscríbete regalanos tu like y síguenos ok nos vemos en el próximo adiós